...que tiene buena noticia a los jubilados, lo cual es muy difícil en Argentina. A ver, los jubilados y pensionados, noticias, vamos a ver de qué se trata el consultorio. Antes te digo que no es ni mala ni buena noticia, es dar información, que la deben tener en cuenta porque es muy importante, los monotributistas sociales que están dentro de los programas, acompañamiento social, volver al trabajo y microemprendimiento, porque microcrédito, ¿por qué? Porque tienen que reempadronarse. Lo tienen que hacer a través de la app o la web de ANSES y este reempadronamiento va a estar vigente todo septiembre. ¿Qué pasa si no se reempadronan? ¿Qué pasa? Se les va a dar de baja el monotributo social. ¿Por qué razón? Porque están encontrando irregularidades, inconsistencias. Son aproximadamente 600.000 monotributistas sociales en la Argentina y encontraron aproximadamente un 10%, 62.000 casos con irregularidades. Encontraron personas fallecidas, encontraron personas que tenían trabajo registrado y que no daban los requisitos para tener esa condición. El Ministerio de Capital Humano es el que lleva al control de todo esto. De alguna manera, ¿quién se hace responsable de esta situación? A las obras sociales, Guille. A las obras sociales que tienen que cruzar datos, que tienen permanentemente que actualizar y ver, y que llegaban los descuentos. A ver, ¿cuál es el tema? Que el Estado pierde plata, porque esto lo hablamos más de una vez con vos, el monotributo social es un pago subsidiado por el Estado. Los trabajadores, con sus adherentes, en muchos casos no pagan nada, no pagan el componente tributario, el componente previsional, el componente de obra social, y todo eso lo paga el Estado para que pueda llevar adelante un microemprendimiento, para que tenga un ingreso si está dentro de la economía informal, y le da derecho el día de mañana a computar ese monotributo social como aportes. Por eso es muy importante. Entonces, van a tener que reempadronarse. Tienen tiempo todo el mes de septiembre, y es específicamente para aquellos que están dentro de acompañamiento social, volver al trabajo y microcrédito. Y acá algo muy importante, está prácticamente, Guille, Álvaro, desaparecido el potenciar trabajo, porque la gente del potenciar trabajo ya fue derivada, depende la edad y la situación socioeconómica de estos programas, lo que significa que ya prácticamente no vamos a escuchar más hablar del potenciar trabajo, y sí, de acompañamiento social y de volver al trabajo. Bueno, siendo las 11.18, abrimos ahora sí el consultorio de Clara. Vamos con dos consultas, dale. A ver, que reúne, ¿no? Yo siempre te digo, son la muestra de muchísimas consultas que llegan. Vamos con la primera. ¿Mi papá cobra jubilación y pensión? ¿Puede tener el mismo apoderado? Sí, se puede tener el mismo apoderado en todas las prestaciones previsionales que uno cobre, lo que sí, hay que decir, en general siempre es conveniente que un apoderado sea una persona de confianza. El hijo, el sobrino, un pariente, un nieto, siempre es lo más conveniente. El tema es que aquel jubilado o jubilada o aquel pensionado o pensionada que tiene más de un beneficio, se da en muchos casos de gente que se ha quedado viuda y termina a lo largo de la vida cobrando jubilación y pensión, no es que vos tenés que hacer un solo trámite y ese poder que das te abarca todos los beneficios. Si esta persona quiere ser apoderada de los dos beneficios del papá, tiene que hacer dos trámites. Un trámite por la jubilación, un trámite por la pensión, es presencial, hay que pedir turno previo y es un trámite sencillo y cuando se va del organismo previsional, ya jubilado y apoderado, se van con el trámite en la mano. Perfecto, vamos con la segunda consulta y dice, ¿Soy jubilada de la mínima, cobro el bono en septiembre? Y va con la otra pregunta, ¿el pago viene incluido en el haber? Bueno, el tema es así, si sos jubilada de la mínima o pensionado o pensionada de la mínima, si tenés un solo haber mínimo que no exceda los 234.540 pesos, cobras bono. ¿De qué monto? De 70.000 pesos porque lo cobras completo. En el caso de personas que tienen dos mínimas, jubilación y pensión, no les alcanza el tema del bono, no cobran bono. El pago viene incluido en el haber, el pago no forma parte del haber, es un pago complementario que es no remunerativo, lo que significa que vos cuando vayas a tu caja de ahorro de la seguridad social, que ya la mayoría de los jubilados y pensionados cobran a través del débito automático, sacando plata porque se maneja muy bien por fuerte con ese tema, te vas a encontrar con que está el pago. Y otra cuestión que se me ocurre que viene relacionada a esta porque lo hicieron también, es una consulta que hicieron otros jubilados y pensionados, me preguntan si el bono de 70.000 pesos está sujeto a descuentos, ¿tiene descuento? No, toda remuneración, todo monto que es no remunerativo no lleva a ningún tipo de descuento. O sea, son 70. Son 70, o son el proporcional al que le corresponde el proporcional. No tiene descuentos porque esto nunca ha quedado incorporado como parte del haber de jubilación y de pensión. Excelente, Clarita, muchas gracias. A veces Clarita quiere hacer más corta la respuesta, pero a medida que vamos contestando se nos van ocurriendo también preguntas que recibimos relacionadas a los temas que ponemos al aire. Y lo que viene mañana. Ay, cierto, lo que viene mañana. ¿Qué programa hay? ¿Hay número vivo? Ay, qué programa. No, 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 la verdad viene lo justo y necesario, por supuesto de una a dos de la tarde en vivo por A24. Y lo que hacemos, Guille, la verdad, vos sabés que esto es cierto. Sí, claro. Lo hacemos de corazón, lo hacemos con vocación. Vamos viendo día a día todas las consultas que nos llegan y vemos qué temas podemos tocar y qué necesita la gente que analicemos. Muy felices de estar los sábados. Claro que sí. Sí, tenés un público cautivo impresionante, que no solo tiene que ver con el universo de jubilados y pensionados, sino que va mucho más allá. Te escuchan los hijos de ellos, porque también les tienen que informar. De hecho, la repercusión y el rating que tenés, Clarita, y la gente lo agradece mucho. Y nosotros también agradecidos siempre. Sabés que me pone más contenta el tema de que a medida que pasaron los años, no solamente lo justo y necesario lo ven los jubilados y pensionados, sino que, como vos decís, comenzaron a verlos los hijos, comenzaron a verlos los nietos. Y esto está bueno porque el mensaje que uno recibe es que cada vez se está más comprometido con la seguridad social. Cada vez interesa más lo que va a pasar con tu futuro. Yo siempre digo, cuando vos defendés los derechos de los jubilados, estás defendiendo lo tuyo. Y cuando vos te estás preocupando anticipadamente, estás defendiendo tu derecho en el próximo tiempo. Bueno, muchas gracias, Clara. Y siendo las 11 y 22, te voy a hacer una recomendación. Vamos a ponernos en contexto de la dictadura cívico-militar, cuando existían los vuelos de la muerte, con un documental que no te podés perder. A ver, se estrena el documental que se llama precisamente Traslados, los vuelos de la muerte. Es una impactante obra audiovisual que nos invita a reflexionar sobre uno de los capítulos más oscuros de nuestra historia. Dirigido por Nicolás Gil la Vedra, sobre una idea original de Zoe Hochbaum, el documental revela los aterradores detalles de los vuelos de la muerte, un siniestro mecanismo de exterminio implementado precisamente por la dictadura cívico-militar en Argentina entre 1976 y 1983. Cuando empezamos hace un año y medio a hacer la película, cuando Zoe Hochbaum y Gabriel me convocan para dirigir la película, sabíamos que era una película importante y que era una película necesaria, pero a mí me parece que con lo del correr del tiempo...